¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! ¡Hey! 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 ¡Ahora! ¡Perdón! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre, Vax Fernández, y bienvenidos a State of Decay 2. Tenemos reservas de comida muy bajas. Empezamos regular. Y además tenemos, bueno, aquí tenemos varias cosas en proceso. Yo creo que hay que moverse, así que encontrar recursos gente, encontrar comida. Lo primero, que tenemos la comida ahí al rojo. Y nos vamos. ¿Vale? ¿Se han traído el coche para acá también? ¡Hostia! ¡Qué apañao! ¡Qué apañao! ¡Coño! ¡Aquí mismo, tío! ¡Qué bien! ¡Pues vamos por la comida! ¿Qué pasa? Te veo muy... No tengas tanta prisa que te tropiezas. ¿Eh? Te pegas un golpe y te quedas tonto. Coño, igual no estaba tan cerca como parecía, ¿eh? Hostia, un inflado. Debería haber pillado el coche. Ya. Sí, ¿no? Pues vas a tener que esperar. ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! no puedo decir que me sorprenda tal cosa que arde ya me he quedado sin esta mina para variar que asco vale yo necesito ir por la comida que pesados son que pesados son no ve la que se está liando mira tu la que mira lo que me dios mio de mi vida que polla es esto de verdad como se les va de las manos intento despichar ahora pero vamos encontrándonos con más y más se acabó vamos a intentar ir en sigilo porque esto se ha ido de las manos hace ya un rato venga tranquilidad se acabó el ir ahí jeca corriendo porque hostia ya habéis visto no es una locura joder venga a ver si podemos saquear aquí sin que nos vengan 30 millones de zombies no pido tanto creo completaste producir municiones tendríamos que echar un vistazo que ahí hay cositas que tenemos pendientes por ejemplo de momento no voy a hacer otra esto si lo voy a reparar esto si ojo o sea este sitio no lo habíamos saqueado ya igual no debería haber usado la radio joder es que esto estaba sin saquear tío como tantas otras cosas deberíamos haber venido con el vehículo perdón no sé si salir pitando para la base o 10 de influencia para mí venga dejamos la comida en la base y seguimos pero en esta ocasión ya con coche y probablemente con acompañante muy bien adentro cuatro de comida pillamos mi vehículo y vamos a echar un vistazo ya de verdad a ver aquí tenemos un núcleo de la plaga que yo creo que este hay que reventarlo tío y el que tenemos ahí también hoy vamos a reventar núcleos de la plaga y se ha acabado porque eso no puede ser o sea no podemos tener núcleos de la plaga ahí pegados a la base dando por el mismísimo no lo voy a permitir no lo voy a permitir el único problema que tenemos aquí ahora sería que no tenemos nada bueno no tenemos explosivos ni nada a ver cómo podemos hacer esto solamente podemos bueno pues llamar la atención ya sabéis me voy a curar un poco bueno curar a ver llevarme curas que no es lo mismo y ya está porque es que bombas de humo y tal es una tontería no sé si le vamos a dar uso a eso ah otra cosa que me dijeron el otro día la destilería tío la construimos del tirón al parecer aquí podemos hacer etanol por tanto podríamos ir siendo más medicinas lo cual pues joder nos vendría que te cagas de hecho siempre nos falta etanol normalmente ahora no ahora nos falta manos de obra pero suele faltar etanol así que vamos al lío tío me voy a cargar el núcleo de la plaga yo solito ya sabemos lo que va a pasar se va a liar una pero 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 bien vamos a ir en sigilo mira tú que locura la de hordas que hay por todas partes yo voy sin balas o sea vamos a acabar con un núcleo de la plaga a pelo a pelo a porrazos y claro y van a venir muchos zombies vamos a tener que despicharlos volver y así varias veces hasta que acabemos con el mismo y luego vamos por el otro es que hay otro otro más por ahí o sea que vamos a flipar un poco esto está petado vaya mira que bien ha venido esta vale se lía espérate muévete vamos a probar lo del tema de la radio a ver si funciona si consigo perderlos de vista que claro si siguen viniendo lo voy a tener difícil bueno ya veis mira lo que es si hombre no tengo yo otra cosa que hacer a ver kill the screamer fast dice el tío no tiene fe ahí he puesto la radio vamos a intentar yo que sé a ver si con suerte ah que coño ya encendió la radio y ahora pues todos los zombies que están en esa zona deberían ir a por la radio deberían de hecho están yendo para allá pero aún o sea desde muy lejos hostia si tuviéramos ahora una granada o imagínate mira lo que hay allí tío o sea ahora un lanzacohetes o imagínate esto es muy suicida esto que estoy intentando hacer es muy suicida diría yo me voy a poner aquí agachado voy a ir hacia el núcleo y desde aquí enciendo la radio mira 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 y yo que cojones tío eso es una locura no sé no sé ni siquiera porque lo estoy intentando ha sonado por ella un salvaje creo búscatela mira vaya ya está aquí que cabrón tío de verdad tío dale por tu madre nada que no por el culo ya joder fallé y no fallé vale ya viene todo el mundo para acá vale ya sabéis que vamos a hacer una cosa a la mierda tenemos que usar las herramientas que tengamos a nuestro alcance para acabar con esto no no ¿dónde? no hombre no ya ganamos ahora ¿dónde está el pecado que está Bueno, ¿dónde están todos los zombies que vienen aquí, tío? ¡Venga, vamos! ¡Qué hijo de puta! Odio que me pase eso, a ver Según me han dicho, los coches no se rompen marcha atrás El daño que se ve que reciben es solo estético Al parecer el coche no llega a reventar cuando vamos marcha atrás Ni siquiera contra un Jaggernaut, no sé si eso es cierto, ¿eh? O sea que hay que tomarlo con pinzas Pero eso me han dicho A ver ¿Qué? Dios, ¿de dónde coño sales tú, gilipollas? Bueno, por lo menos ha reventado la primera ¿Ya tenemos salvaje o no? Ya no hay puerta Este no... bueno, da igual Mira, que vengan así ordenadamente A mí así me viene bien A ver si se van poniendo en línea No, no, no os vayáis, no A tomar por culo, de hecho Mira ¡Vamos! ¡Vamos! Anda ¡Vuela! ¡Gilipollas! Toma Cuidado ¡No! Vaya Y lo hicimos mal Para variar Muy bien Bueno, por lo menos hemos reventado ahí a... Joder, a un número serio Ya, ya iré Déjame ahora un ratito Que estoy haciendo ciertas cosillas Bueno, el coche está echando humo Vale 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 Recupera Recupera esta mina, cabrón Me voy a tomar una de estas Con permiso Ya tenemos el destilador La destilería ¡Huye! Probablemente tengamos una oleada ahora de zombies Así que vamos al lío Y vamos allá Sí, venid Venid todos los que queráis Que el coche explota Bueno, pues mala suerte Pero por lo menos Estamos quitándonos de zombies Para flipar Eso no quería yo Pero bueno Eso, eso Corre, corre Ya le queda nada al núcleo Hemos mejorado la granja ya A nivel 2 Joder Joder, que estamos liando Tío Ah, se me escapó Bueno, a la mierda Este lo revienta, hostia Venga Que hay que acabar con el núcleo Sí, sí A ver compi Estoy un poco ocupado Sagaran Con el nombre que parece que está inventado A ver Nada Muere ya Acabó, joder Bien Joder, que puta maravilla Por Dios Sí, tú te vas a hacer lo que puedas Y por supuesto que ahora vamos a saquear esto enterito De arriba abajo Pero sí, señor Uno de cuatro núcleos Vamos a ir ahora por el siguiente del tirón Voy a reparar el vehículo Coger a otro personaje de los top Y siguiente O sea, pero así Ahora tendremos que pillar también todas las muestras de la plaga Por eso me voy a llevar Me voy a llevar esto conmigo Ok Sí, porque aquí con todo lo que hemos atropellado Hemos dejado bastantes Bastantes muestras de la plaga por el suelo Que es mejor que saqueemos, ¿no? Ahí hay una, de hecho Dos Mira Qué máquina eres Uy, pero Gracias Venga Carapapa Muestra de la plaga Muestra de la plaga Había más, ¿eh? Ahí estoy viendo otra Joder, pues así da gusto, la verdad Con el coche Es un poco lío Pero ya veis Con la cantidad de zombies que salen Hostias Yo creo que lo mejor que podemos hacer es El atropello y fuga Todo el rato Porque si no No sé dónde coño vamos a ir Es una locura, ¿eh? Bueno, probablemente nos va a salir también Una mochila de munición aquí O sea que mira tú Ok Una cosa menos Vamos rápido Con lo que hemos matado Balas Etanol Semillas No me cabe nada Vamos a... Sí, vamos a dejar esto señalado Y volvemos ahora Regresa a la base Antes de que vengan los zombies Muy bien Vamos para allá Vamos a tener cachondeo ahora, ¿no? Bueno Por lo menos ha sido un éxito Teniendo en cuenta que hemos ido a pelo ahí Sin armas ni explosivos ni nada A tope, vaya Muy bien Venga Vete a cagar, tío Joder Vale Muy bien Vamos ahí A ver, al almacenamiento hay que mejorarlo Así que del tirón No podemos perder nada Así porque sí Bueno, ¿qué? Diez segundos Tenemos ya aquí la La tomatera Que digo yo Permitidme que Bueno, es más Está herida todavía Vamos a dejarla Que se vaya ahora Venga Asedio A ver ahora cómo es el asedio Que igual Igual se va de las manos Incluso Lock and low, motherfuckers It's time to regulate Lock and low, motherfuckers It's time to regulate Pues venga Let's regulate A veces me parecen imbéciles Los NPCs, tío De verdad No sé si este arma será más Ruidosa o menos Aunque da igual La verdad Parece que bastante ruidosa Están viniendo zombies De todos lados Wow Guay Justo al que yo le quería dar ¡Uve lo que viene ahí, Dios! Dale, coño ¿Quién está disparando así? Como los dioses Hostia, que montaña de muertos, ¿no? Hay por ahí un screamer Que la ha liado, creo ¿Dónde está el screamer, tío? Vale, se ha acabado Pero aquí tenemos una misión Míralo Deja de agacharte ahí, cabrón ¡Ah, que son mis colegas! Hostia, madre mía Vale Me habéis... Joder, me han puesto tibio Se vienen todos por mí Pues muy bien ¿Qué os parece? Ocho balas tengo ya Joder Espérate, ¿han controlado ya esa peña o no? Hay dos screamers en la puerta, ¿eh? Dos Yo no he dicho nada Joder Yo no he dicho una mierda ¿Qué coño voy a decir yo? Yo de verdad, ¿eh? Dale Toma Vale, se acabó Baja, 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 baja Tú verás Tú verás Tú verás Capum Bien Y todo por intentar ayudar a los vecinos, ¿eh? Es que tiene guasa, ¿eh? Bueno, pues nada Ahí están ardiendo gracias al mismo coche Total A lo que íbamos Es que no tengo balas de 9 milímetros tampoco Estamos en la mierda Básicamente Sin munición de nada Sin munición de nada Nada, lo digo porque ahora nos tenemos que defender De... Joder En fin Vamos a ver Destilería, ¿qué pasa aquí? Convertir comida en combustible Sí, hombre, claro Recoger agua Y mejorar No se puede Aquí no se hace etanol, ¿eh? Pero para nada, vaya Joder Menuda mierda, tío Eh... No sé Igual hay que mejorar O yo qué sé Eh... Sí, hombre Estoy ya con la comida por los suelos Me voy a poner ahora que no, hombre, que no Eh... Lo único que se me ocurriría aquí sería Si tuviéramos una ballesta de repetición Me voy a llevar esto Las valillas que tengo Y... Como solo tengo 6 balas Pues... No voy a hacer absolutamente nada Me llevo las balas solo Para los salvajes que puedan venir Y vamos a reparar el vehículo Además, bien reparado Por cierto Gasofa también estaría bien Que por cierto No tenemos Genial Y ahora no puedo hacer nada Porque está eso Mejorándose Pues muy bien ¿Por qué no? Estoy en mis últimos pies aquí Ya Eh... ¿Hola? Ah, que se arregla del tirón, colega Me he quedado súper loco Mira esto, tío Le he hecho un favor o no Joder Si le he hecho un favor Madre mía Pero bueno Vale Bueno, de todas formas Este personaje está en las últimas Así que Pillamos a otro Tenemos a Ryan Que una polla Eh, perdón Pero es que no Eh... Kofflin Otro psicópata Perfectamente apto Para reventar Para reventar el siguiente lugar Que por cierto Mi vida estaba aquí Por donde se baja, tío Venga Pero baja, tío La madre que te parió Mira, a mí no es nota, tío Ah, hombre, gracias Anda ¡Hostias! ¡Qué cipote, tío! Eso está todo guapo, la verdad Ni siquiera me vais a dar esa... Esa alegría, ¿no? Toma Joder Le acaba de atropellar O sea, le acaba de atravesar el proyectil Lo hemos visto todos, ¿verdad? ¿Qué? Y yo, tío A ver A ver No, en serio A ver, tío Eh... ¿Hola? No, hombre, tío No me jodas, tío Estoy intentando Matar a los que están de pie Y el tío ahí Quiere matar a... Pues al que, el B Bueno, aquí se ha liado, pero bueno, eh Esto parece una broma, tío Sí, ¿no? Yo sé que no es el momento, pero bueno Tú dirás Y reservas de comida Absolutamente agotadas ¿Vale? ¿Estamos o no? Yo, venga, tío ¡Vamos! Joder Joder Cualquier cosa con balas No tengo nada, en realidad Eh... Tres, cinco, siete Hay que ir a pelo, eh Hay que ir a pelo, tío Y yo, es que no, no sé, tío Son gilipollas Y ya está, tío Tienen ahí a un... A un screamer Y no se le ocurre a nadie Voy a matar al screamer No se le ocurre a nadie Porque Muy bien Dios, pero qué broma es Dios Shut the fuck up ¿Vale? ¿Vale? Imposible, tío ¿Qué, ya? Ya os habéis quedado tranquilos Hijo de... Su puta madre O sea, de verdad Estas mierdas no Pero es que vienen más Ah, no Me creía que eran otra vez Ah, pero vaya Sigue siendo una locura, eh Hordas de tres en tres Ah, vení, vení Dios, me disparan a mí No es broma, eh En serio, eh Me disparan a mí Necesitamos comida ya Pero ya, eh Que nos morimos, vaya Mira, aquí hay comida posiblemente Vamos para allá Y ahora, ¿qué hago? Sin... Sin gasolina siquiera Hostias Qué locura, tío O sea, de verdad Esta dificultad es... Es... Me voy a curar un poquito Y por favor Bueno, aquí ya es Aquí es donde hemos registrado antes Usando la orden de radio Siendo un sitio O sea, que aquí no nos va a salir comida ya Joder Ya Ni de coño, vaya Pa' colmo, tío Solo queda un... Nada Ve mirando ya a otro lado Porque aquí no Y con una horda aquí al lado O sea Bueno, ¿dónde se supone Que estará el contenedor Que queda por? Yo necesito comida Ya Que no es un puto capricho Y no me vale con una puta bolsa Fácil no me lo iban a poner Mira lo que viene, tío Pa' variar Cuatro balas Joder Van a venir salvajes Y me van a poner fin Venga, tío Ajusta, ajusta el... El cinturón de seguridad Anda Que vaya tela Hombre, ¿cómo se va, tío? Madre mía Farmacia Venid, venid Otra horda, ¿eh? Anda Shut up El coche me va a durar mucho, ¿sabes? Bueno, se acabó la gasolina Ya Lo que faltaba Bueno, farmacia Libros Eso no sé ni lo que es Y dónde está Mira, ¿hay comida? O debería haber comida Ahí Donde el núcleo de la plaga O sea, que mira tú Si tuviéramos gasolina, tío Lo peor de todo Ya mismo, en cuanto amanezca Nos entra algo de comida Pero claro El gasto de comida Que tiene la peña de... O sea, es que estamos en la mierda Esto el sigilo Lo ha dado igual, ¿eh? Empiezan a salir de ahí Para la base Cagando leches, tío O sea, que estrés, tío Yo quería reventar Yo quería reventar los dos núcleos De la plaga Y el asedio Esa sorpresa No ve a la que me ha liado, tío Joder Mira, mira Coño, ¿ha pasado ahí? A los vecinos ayudando La comunidad ya nos está muriendo de hambre ¡Qué asco! Yo creo que lo primero sería A ver ¿Qué os pasa? ¿Estás ayudando a buscar a Ángela? Juro que podría perderse en un armario ¿Qué? Nada Combustible tiene esta peña Voy a comprarle una lata Para el vehículo Y los molotovs Y... A ver, Ángela Salió a explorar No sé qué Y se ha perdido Vamos a ayudarles Pero voy a seguir buscando comida ¿Eh? Vale El coche está en la otra punta Vamos a ver si podemos echar gasolina Aunque el coche ya no es que esté muy bien Pero bueno Desde luego para curar Las enfermedades de la plaga Que vayamos a tener No creo que tengamos mucho problema Muere Muérete No Venga A ver Bueno Farmacia Ahí habrá medicamentos Me da igual Yo necesito comida Vale Explora el Killian Cut No sé qué es eso No sé Deberíamos ir primero No sé A ver si podemos pillar comida O... O vamos a ayudar a Ángela del tirón Oh, joder, tío Ni siquiera hemos echado las semillas Macho Agotador Otra granja que voy a hacer Y luego mejorar Vamos por Ángela Hay que joderse I'll try to be quick Gracias por tener las cosas Haciendo Tenemos que buscar ahora En un montón de sitios diferentes Por lo que veo, ¿no? Fantástico Y a ver qué mierda Nos encontramos ahí Que esa es otra Ya Era de imaginar Uy, ¿cómo está esto, colega? Aunque hayan 100.000 zombies Tú tira Aquí hay loot Incluyendo municiones Ojo ahora Espérate A ver si podemos Deshacernos de estos gilipolles Vienen muy juntitos, tío Si estuvieran un poquito más separados ¡Toma! Dios Hombre, eso lo tengo que saquear ¡Di que no! Núcleo de la plaga Por supuestísimo No te vayas tanto, tío Tanto rollo para matar a un zombie Me, me, me Joder Me enerva Y lo, y lo increíble Que se va el coche Joder Venga Vamos Vamos Que ahí hay un montón Ah, ese golpe, tío Ese golpe me ha jodido un poco Pero bueno, vamos Easy Vale Completar hasta aumentar producción Y crucemos los dedos ahora Vale Esto tiene muy buena pinta Por lo menos Aunque no sea comida Pero joder Munición No es que venga mal, eh Boring Boring Joder Esto está mejor Eso ya no es boring, eh Eso ya no es boring Munición de 7-62 Shit Joder Otro grupito De soplapoyar Aquí no hay nada Antes del contenedor Eh, ¿qué pasa? Uy, se ha quedado pajarico ¿Nada? Joder, macho Quedan 3 contenedores Y no los veo 3 Nada Nada ¿Qué coño, tío? Ah, mira Fuera El cuarto fuera Le voy a dar rápido, tío Great Y faltarían 2, se supone Pero Que le follen, tío Vámonos Vamos a seguir con lo nuestro Que, tío, que joder Vale Vamos Vamos El coche está reventado ya Hombre, a ver Aquí no Aquí no va a estar Por supuesto Ahora Ángela Estará en el último Sitio posible En los Hombre No tengáis Ni la más mínima duda Al respecto Bien Me lo tomo y me quedo Como nuevo O casi Siguiente parada Y además Ya no quedan muchas Así que Menos marques de noche, tío A ver Mierda Tendríamos que haber ido Por el otro camino Pero bueno No está mal Tampoco, ¿no? Un par de pasaditas A ver Ángela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No ve lo que viene ahí La madre que me parió Bueno, pues nada Ruido Mucho ruido Está aquí La colega Sin duda Hola Bueno, por lo menos Ahora voy a tener ayuda Bueno, no puedo hablar con ella Porque ahora va a venir Lo más grande Podría haberla Contagi... A ver, me la ha llevado conmigo Vaya Pues la podría haber reclutado Para mí Pero bueno No vamos a ser tampoco Tan ratas, ¿no? Shiny Oh, shiny Venga, suba al carro Y vámonos ya Bueno, pues otro favor Que hacemos En plena crisis Total Que tenemos Por la... Por la puta comida Y aún así Hemos sacado tiempo Para ayudar a nuestros vecinos Mira, ya tenemos La orden de radio De encontrar comida Yo le voy a dar Mueve, 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 mueve ¿Qué the fuck? Bien, claro Sí, claro No sé si voy Ni por buen camino Yo creo que sí Pero... Buena suerte ¿Dónde? Allí Allí va a ir Manuel ¡Eh, hombre! Bueno, serán hijos de puta, tío Nada Bueno, pues muy bien Joder El núcleo de la plaga Esta de aquí Le tengo unas ganas Joder Shut up Ya está echando fuego Esto Vamos a hablar aquí Con el personal Y 50 más de influencia Que nos llevamos ¡Vamos! Vamos Estacionado Y madre mía Lo que traemos Ok No Vale Vamos a usarlo pues ¡Hombre! Si lo vamos a usar A ver Tenemos Lo de la destilería Que no sé por qué Tenemos como una misión ahí Que no sé en qué consiste Espérate, vamos a mirarlo A ver Ryan, héroe de acción Furia sobre ruedas Jefe militar no sé qué En busca de comida No sé de qué coño Me está hablando entonces No sé por qué aparece Como una misión ¿Ves? La exclamación aquí Ni idea Vamos a mirar Qué otra cosa Podríamos mejorar Si es que hay algo La granja Cuando la tengamos Se podrá mejorar Esto Necesitamos Conocimiento Sobre medicina Por tanto No El almacén Tío Qué cojones Conocimiento Sobre construcción Necesitaríamos Y O conocimiento Sobre electricidad O conocimiento Sobre municiones No tenemos nada No podemos mejorar El almacenamiento ya Lo cual es Una mierda Una mierda Muy mierda Coste cuatro De munición ¿Sabes? No, no, no Cuatro Claro Joder Produzco munición Y macho Se me ha ido el santo Al cielo Hostia Vaya tela Dejamos el vídeo aquí Pero hay tanto que hacer Y no nos da tiempo Macho Que agobia Dejamos el vídeo por aquí Espero que hayáis disfrutado Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye Chau